Gambeteros del Chelsea está en tiempos de cambio. Con nuevo dueño, vienen nuevas ideologías y se vienen cambios en el equipo. El primero de ellos es la salida de Romelu Lukaku que ya estaría trabajando para llegar al Inter. Lukaku no quiere quedarse y ya no lo quieren retener, pero ahora tienen un plan en el que ya se escuche el nombre del sustituto de Romelu. La marcha del delantero toma forma poco a poco. Los Blues incluso podrían dejarlo ir a préstamo de acuerdo al corriere de la acera. Claro, el PSG le puso oferta sobre la mesa, pero el atacante quiere volver al Inter. Mientras tanto, en la Premier League ya se comenzaron las pláticas con su reemplazo y quien entra en escena es nada más y nada menos que Richarlison. The Sun cuenta que el combinado inglés está moviendo las fichas para llevarlo este verano. El goleador de 25 años del Everton ya llenó el ojo de Thomas Tuchel. Y aunque viene de una temporada más discreta de lo habitual, consideran que en el Stamford Bridge podrían afinar sus puntos débiles y convertirlo en un referente. ¿Creen que sea la solución del gol de los azules? Sin embargo, Richarlison no es el único movimiento del Chelsea, pues ahora le han ganado un fichaje al Real Madrid. La salida del UNIN hace que el equipo esté buscando portero y quiere un portero joven y con talento para que aprenda de Courtois, quien en un futuro pueda tomar el rol de guardameta merengue. El que estaba en la mira del equipo era Gabriel Slonina, el joven portero del Chicago Fire, quien, según Fabrizio Romano y Mateo Moreto, estaba en el radar merengue, pero ahora está a un paso de fichar por el equipo de Stamford Bridge. Chelsea aceleró las negociaciones al enterarse del interés merengue y, según esta información, se quedaría en su actual club, en condición de cedido hasta la siguiente temporada, cuando comenzará su camino en la Premier League. Vamos a los que nos dejaron los partidos de selecciones. Primero que nada, una imagen que le ha estado dando la vuelta al mundo. El guardameta Andrew Redmayne se ganó el aprecio del mundo por sus extraños bailes y la manera en la que logró que Australia llegara al mundial en la tanda de penales. Este personaje y su curioso estilo de atajar lograron hacer historia para la selección de Oceanía, pero ahora una imagen muestra la grosería que le hizo al portero de Perú. Un video salió a la luz de cómo el guardameta australiano tiró el agua del guardameta andino justo antes de que se preparara para recibir un penal de la tanda. Este video se hizo popular en Reddit, donde casi todos declararon que este fue un movimiento sucio, pues varios porteros tienen anotaciones en sus botellas de agua y aunque no fuera así, el guardameta claramente no había terminado su bebida y la dejó a un lado del arco por una razón. ¿Creen que esto haya tenido que ver con la derrota de Perú? Otro caso que nos dejó la Nation League fue el espantoso nivel que mostró Francia. La selección que es favorita de muchos para ganar la Copa del Mundo, porque en papel tienen en cada línea una gran cantidad de jugadores de élite, en esta Nation League se vio triste y apagada. A los franceses les faltó gol, nada que ver con Les Bleus, que ganaron la competencia el diciembre pasado, después de su derrota 1-0 contra Corazia. Los galos no pueden defenderse, pero Didier Deschamps quiso hablar y dejar claro qué es lo que pasó con el equipo, porque se veían faltos de fuerza, energía, carácter y en sus palabras… Esta competición duele, trabajamos para ganar, tal vez yo no hice mi trabajo al transmitirles energía, no es excusa, pero esta convocatoria se caracterizó por la falta de carácter, los jugadores están exhaustos. Con esto habla de los calendarios futbolísticos, que no dejan a los jugadores parar, torneo tras torneo tienen que estar preparándose entre copas, ligas y torneos internacionales, además de estar en año mundialista, habría dejado quemados a los franceses. Gambeteros, durante la mañana se dio a conocer que el Barcelona no presentaría oferta de renovación a Dani Alves, quien termina el contrato con el equipo en 15 días. El equipo le comunicó al jugador que no cuentan con él, y el brasileño que se encontraba esperanzado por fin salió a dar la cara y se despidió de la afición con una sentida carta en sus redes sociales. Alves jugó muchos minutos y aunque no fue incluido en la Europa League, le dio al equipo liderazgo y garra. Sin embargo, aunque ayudó al club, Xavi quiere pasar página y no cuenta con él. Alves quiere llegar al mundial y en su carta de despedida declaró que tener 39 no es su despedida, así que probablemente lo veamos con un nuevo equipo para estar en forma en la justa mundialista. Sus palabras de adiós fueron claras y llegaron al corazón de más de uno. Esta fue su despedida. Queridos culés, ahora sí llegó la hora de nuestra despedida. Fueron más de 8 años dedicados a este club, a estos colores y a esta casa, pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos y así fue. Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo, pues ustedes no pueden imaginar, o sí, lo reciente y resiliente que soy. Pasaron muchos años hasta que el fútbol y la vida, que como siempre, son muy agradecidos con aquellos que les respetan, decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós. Pero no es un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos, todos los que hacen con lo que nuestro sea perfecto. A todos ellos, gracias. Con esto se da el adiós de una leyenda. Un loco por el fútbol, 23 títulos conseguidos, dos tripletes, un sextete y una época enmarcada en oro. Le deseamos a Dani Alves la mejor de las suertes y como él dice, para hacer todo lo que hizo en Barcelona, fuera de ahí y volver, hay que ser crazy. Pero good crazy. Antes de irnos con las notas rápidas, nos toca un nuevo enlace desde Qatar, donde Marcela y Óscar, que una vez terminados los partidos de repechaje, ahora se lanzaron a conocer más del país y nos traen imágenes espectaculares. Vamos con ellos. Gabeteros, hoy nos encontramos desde South Wakefield. Es un mercadito tradicional de acá, de Doha, donde puedes comprar. También hay restaurantes típicos de acá. Puedes conocer un poco más de la gastronomía. Pero déjenme les cuento un poco de lo que vivimos por la mañana y es que tuvimos la oportunidad de ir a uno de los alojamientos, que puede ser opción, para que los aficionados se queden. Nos comentaron que hay de distintos rangos de precio. Todos los aficionados encontrarán un lugar en donde quedarse. Así que no se preocupen. Una de las preocupaciones más grandes es precisamente esa, que no vaya a ver, que están batallando para encontrar. No se preocupen. Aseguran que todos los aficionados tendrán en donde quedarse. Y también tuvimos la increíble experiencia de conocer a Lothar Mataus. El jugador, bueno ya, exfutbolista de la selección de Alemania, que nos platicó un poco de cómo va a estar este mundial, de cómo lo siente. Y habló mucho que siente que va a conectar más con la afición, porque está más cerca de la cancha, las gradas, los estadios están más conectados con el campo y puedes vivir más de cerca el juego, lo que va pasando el minuto a minuto. Entonces, bueno, ya veremos, ya lo descubriremos en noviembre. A ver qué tan cierto es esto de que va a conectar tanto con la afición, ya lo descubriremos. Pero hasta aquí fue nuestro reporte del día de hoy. Gambeteros, vamos rápido con un combo de noticias de todo lo que está pasando en el panorama del fútbol europeo. Arranquemos hablando de Martin Braithwaite, quien volvió a las canchas con la selección de Dinamarca en la Liga de Naciones y aprovechó las cámaras para mandar un mensajito a Xavi. En sus palabras, he jugado más en estos cuatro partidos que en toda la temporada ya. Ha sido fantástico y estoy muy contento con la confianza que me ha dado Kasper. Con esto deja claro que en su consideración a Xavi le faltó confiar en él. Braithwaite no cuenta para la siguiente temporada, pero aún tiene un año de contrato, aunque no quiere salir del Barcelona. Logrará convencer al jugador de que le brinden oportunidades o lo convencerán de su adiós. En otras noticias, piden un año y ocho meses de prisión para Joseph Blatter y Platini por fraude en Suiza. Esto lo pidió la Fiscalía por un pago de dos millones de dólares al expresidente de la FIFA, hecho por la leyenda del fútbol francés. La sentencia de 20 meses por fraude fiscal viene de acciones sucedidas entre 1998 y 2002, cuando intentaron utilizar el nombre de la FIFA para desviar recursos. Este juicio inició en 2015 y duró seis años, pero el 22 de junio se sabrá qué es lo que pasará con esta situación y si pisarán prisión el exjugador y el directivo. Mauricio Pochettino tiene las horas contadas en París, pero a los del Parque de los Príncipes parece que no les está saliendo la estrategia, pues ya recibieron su primer rechazo. El medio La Gaceta de lo Sport asegura que Massimiliano Allegri fue contactado por los parisinos para llevar su proyecto titánico, pero el DT les dijo, no. La razón, está cómodo y quiere seguir en la Juventus, donde tiene la meta de recuperar el control de la serie. También déjanos contarte que el PSG realizó una oferta por Gianluca Escamaca. Esto lo informó Sky Sports y afirman que el delantero del Sassuolo, que acaba de tener una gran temporada, será uno de los que ocupen los lugares que se abran en la venta masiva que planea el equipo, en especial el lugar de Mauro Icardi. El jugador de 23 años es joven, tiene buena proyección y parece una buena posibilidad para el equipo. Gambeteros, es hora de despedirnos, pero no sin antes contestar sus saludos. Yankel nos dice, Gambetta, ¿ustedes creen que el Lúcar Hernández pueda llegar al Barcelona? La realidad es que no, no creo que llegue, no hay lana y vale mucho dinero. Felipe Enrique nos pregunta, ¿por qué Bellingham es extracomunitario si es inglés? Brexit Sebastián Guevara nos pregunta, ¿qué jugadores creen que vaya a fichar al United esta temporada? Frankie sigue siendo probable, suena Eriksen, Anthony del Ajax, Tammy Abraham que le está rompiendo con la Roma, veremos.